A partir de hoy, Guanajuato tiene su primer gobernadora. Livia García Muñoz Ledo sostuvo que entre sus prioridades como gobernadora está de volver la paz al Estado. ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! Así arribó la primera gobernadora de Guanajuato al Congreso local. Protesto guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen. Luego de rendir protesta, Livia García dio su discurso el primero al frente de Guanajuato. Quiero decirles a todas ellas que estaré a la altura de su lucha, que voy a honrar el trabajo que cada una hizo para que pudiéramos llegar aquí. En su discurso, agregó que se requiere de la pluralidad, diversidad de opiniones y voces. Reconoció que una de las preocupaciones es la seguridad. Y no tengan ninguna duda que vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a Guanajuato. Sobre la relación con la primera presidenta de México, adelantó que habrá un trabajo en favor de nuestro Estado y aseguró que habrán buenos resultados. Yo estoy segura que la próxima presidenta de México tendrá una gran visión para favorecer a los estados del país. Y no me queda duda que Guanajuato estará incluido. Entre aplausos y porras, así terminó su discurso la primera mujer gobernadora de Guanajuato, Rafael Ira, Fuerza Informativa Azteca. Gracias.